Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fumar 2019 Vamos a contar aquí nuestra misma aventura judaística Vamos a continuar aquí con el Manchester United Que si os recordáis nos hemos quedado en el que habíamos jugado un partido de Champions Habíamos jugado un partido contra el... ¿Cómo se llama? ¿Copp? ¿Coppelham? ¿Era? Bueno, creo que era contra el Coppelham Un partido en el que realmente todo pintaba muy bien y pintaba fenomenal Porque nosotros ya estábamos en el minuto 80 y algo, nosotros ganábamos y el Mone combataba Eso iba a ser un resultado que nos iba a poner nosotros en primer lugar dentro de la clasificación Dentro del grupo Y de repente en el minuto 80 y algo nos empatan y ahí mismo mete gol el Mónaco ¿Eso qué hace? Eso hace que nos pongamos en segundo lugar Y estemos obligados a ganarle al Mónaco en el próximo encuentro A no ser que sea contra el... Sí, contra el Mónaco directamente Vale, pues si aparte contra el Mónaco va a ser realmente entre comillas Una final para ver quién pasa primero y quién pasa segundo Todo pintado súper bien y al final nos empata el 80 y algo El Mónaco se adelanta el 80 y algo y ¡pop! da la vuelta a todo Una de las cosas bonitas del fútbol Y bueno, después de haber jugado ese partido de Champions Hoy vamos a jugar un partido de la Premier League El partido que vamos a jugar va a ser contra el Watford Vale, que ahora veremos un poquito el Watford Como va y todo eso Vale Bastante defensivo, eh Vale, Ducure Es que es bastante defensivo, sí, eh Bastante Vale, seguramente jugaremos con carrileros Vale, viendo esto seguramente saquemos un par de carrileros Bueno, un par de carrileros No, a ver No van a ser 8 carrileros Seguramente lo he dicho Podremos la 3 como carrileros Mantendremos la línea Defensiva Un tanto adelantada Y yo creo que vamos a poner Lo de Sí Vamos a poner lo de Centrar rápido y tirar de lejos Yo creo que mejor eso que Intentar llevármelo hasta el área Porque yo me voy a suponer que atrás Va a haber bastantes pocos espacios Va a estar todo muy presionado Yo me lo voy a esperar Entonces, partiendo de este hecho Prefiero que Prefiero hacer esto, ¿vale? Lo que os comento Vamos a mirar igualmente el Watford Para ver un poco como va a nivel ofensivo Para ver también lo mismo a nivel defensivo Y tomemos una decisión Agropecuario argentino 0 Agropecuario argentino Curioso nombre Vale, y luego estoy viendo que Después del partido contra el Watford Hay parón por selecciones Eso es horroroso Eso no me gusta Absolutamente nada No me gusta el parón por selecciones Pero es que me gusta Vamos Un 0,00000000 Y así infinito Y diréis Tío, ¿para qué tan infinito? Pues para que sepas que hay otro 0 Vamos a ver el Watford Vamos a ver señores del Watford Vale De los últimos 10 partidos Han ganado 3 Y han empatado 2 Es decir, los últimos 10 partidos Han puntuado en 5 de los partidos La mitad de los partidos Se han llevado alguna puntuación Ya sea 3 puntos o 1 Han perdido contra el Everton Han perdido contra el Arsenal Han perdido contra el Chelsea A ver, si es verdad que De los partidos que han perdido Son contra el Everton Como digo, Arsenal y Chelsea Que son los normales que perdiesen Con lo cual De esos 5 partidos que han perdido 3 son normales Y de los otros 2 que perdieron Fue contra los Wolves Que acabaron en penaltis Y contra el Huddersfield Que ahí si es verdad que Pues podría haberlo hecho más Si es verdad que el Huddersfield De repente Si te recordas la temporada anterior No vea ni Dios Que le ganaron el Huddersfield Ganó como 10 partidos seguidos Incluso a los grandes Fue espectacular el Huddersfield Y de los partidos que ganaron Ganaron el Stuck El Crystal Palace Y el West Ham Justito, cierto es Por un gol de diferencia Vemos que a nivel defensivo Le suelen meter goles Si es verdad que el Stuck Y el Subsanto Le metieron goles Pero el resto de partidas Mirad El Huddersfield 2 El Wolves 1 Los Wolves 2 Crystal Palace 1 2 3 goles 1 gol 2 goles Luego a nivel ofensivo Pues Bueno Normalillo A ver Ha estado De los últimos 10 partidos Ha estado 4 Si meter gol Si a ver Un poco A nivel ofensivo Vale Y eso que Bueno Claro La formación que nos van a sacar Nosotros no tiene por qué Que ellas la saquen Contra otros rivales Cierto Eso es verdad Lincoln Y Fred Macho Vaya entrenamiento Más ha hecho Arnaud Puigmal Puig bien Y Puig mal Vale Lo que estoy pensando es Si mirad Es que el parón Es largo Vamos contra el Wild Fue el día 9 Y luego Pues está el Braynton Nada Bastante día de por medio 14 días Si no me equivoco De por medio Es bastante Un par de Casi Bueno Si un par de semanas Un par de semanas De por medio Es bastante Vale Pues vamos a ver Si podemos Aprovechar Y sacar Aquí en full titulares Irnos al parón De selecciones Si hay suerte Como primeros De la De la De la clasificación Liguera Si hay suerte Porque ahora mismo Cierto es que Bueno Pero vas fuerte Que coño hablas Estamos a dos puntos Del líder Cierto es que Tendría que pinchar Liverpool El City Y el Chelsea Pero bueno Puede pasar O al menos Que alguno de ellos Caiga Y nosotros Nos acerquemos La realidad es que Estamos a dos puntos No hay más Esa es la realidad El problema ¿Cuál es? Que hay varios equipos A dos puntos No es que somos nosotros Y ya No hay varios Pero bueno Estamos ahí La realidad es que Estamos ahí Y eso Me reconforta Vale ¿Jugamos hasta la misma hora? No No jugamos a la misma Vamos Perdió el City Vamos Vamos Pues mirar Si ganamos el partido Adelantamos Bueno Ya hemos adelantado el City ¿Ve? Ya empieza bien ¿Veis? Lo que os estoy comentando Ya empieza bien esto Bien Southampton El 87 El Everton Mira El Everton está por aquí El Everton también está bien ¿No? Si el Everton está bien Y el Arsenal Venga Venga Everton Venga Arsenal Digo Venga Milbould No pero Mierda Al revés Vamos Aston Villa Vamos Milbould Lo he dicho al revés Vale Si el resto de los partidos No me interesa mucho Venga 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 Aston Villa Vamos Milbould Vamos Darme otra sorpresa Venga 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 Darme una grata sorpresa Compañeros Entonces life a cap Esto ahora me interesa Cero Esto me interesa Lo mismo que un 8 por 0 Que es lo mismo con 0 por 8 Venga No estoy viendo aquí Estoy intentando ver Si a ver si salen aquí Pero amistoso Amistoso Me da igual los amistosos Yo quiero ver Los partidos esos Quiere mejorar el contrato Tienes A ver Tienes muchos años de contrato Todavía no te voy a renovar Te queda mucho contrato Debo insistir No te voy a renovar Lo siento Diego No te voy a renovar Compañero Perdió el Arsenal Vamos Pero bueno Pero bueno ¿Qué está pasando aquí? Ganó el Everton Pero bueno Perdió el City Perdió el Arsenal Pero bueno Pero bueno Perdió el Si ganó el Everton El Everton se ha acercado muchísimo más El Everton ahora mismo está a un punto Perdió el Arsenal Y perdió el City Si ganamos ahora mismo Nos pondríamos con 28 puntos Falta el Chelsea y el Liverpool Bueno y que ganemos nosotros Pero no está mal No está mal Empieza bien esto Lo que pasa es que si nosotros no lo aprovechamos Y el Liverpool gana O el Chelsea Pues al final Es más malas noticias que buenas Así que bueno Vamos a prepararnos Para el partido La idea va a ser sacar full titulares Más que nada porque Al haber parón de selección Y no tener un partido cerca O cezo Vale Seguinon Jones, The League Dalot Eso está bien Eso está perfecto Lucas Paquetá Paul Y Goresca Vale Y los tres de arriba Vale Full equipo titular Si eso es lo mejor James por Goresca Pero en general Es el equipo titular Luego tenemos Vale Esto es lo que yo dije Que íbamos a poner Esto lo vamos a quitar Y esto lo vamos a mantener Vale ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos A ver Se lesiona Lateral izquierdo Tenemos a Marco Roca Además le sirve central Se lesiona lateral derecho Tendríamos al Lindelof Que también nos sirve central Vale Medio centro defensivo Tendríamos a A nadie A Tonali Y luego Más a nivel creador Tendríamos por ejemplo A James Vale A nivel delantero Tendríamos a Lincoln Y Martial Bueno No me convence Pero es lo que hay Vale Pues ya está No me convence En todo Pero es lo que hay Así que Vamos allá Vamos allá Venga Vale Salen con la formación Que habíamos pensado Este Samper No está en la realidad Ser y Samper Está en China ¿No? ¿Ese serie Está jugando con Iniesto En el mismo equipo? Creo que sí No estoy No estoy del todo seguro Pero diría que sí Bueno Vamos allá Venga En movida Eso es Nuestra 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 Bien Bien Vale Va suya Va suya Saque nuestro Al pie Sácalo al pie Bueno O no lo vemos Ya está Venga Venga Ahí A paquetar Bien Al pie Perfecto Eso es Va bien La idea era buenísima La idea era muy 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 buena Cuidado Delict No salgas a lo loco No salgas a lo loco Delict Ponle para atrás Delict Vale Tápalo ahí Pues va Sigue Vale Dalot Atento Fuera Bien ahí Bien tapado Bien tapado Y vale Bien defendido Además se fue banda Perfecto Atentos al saque de banda Gánala No Ah Fuera de juego Perfecto Venga Creo que vas a tener que sacar en largo Vale Bien Bien ahí Muy buen saque Bien Dalot El medio Al medio Al medio Tío Pasala al medio ¿Por qué haces eso? Veo un poco de precipitación Un poquito de precipitación En nuestros jugadores Si que veo Tira 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 Y ahí se debería haber tirado antes Y no lo hizo Que bien Poba Haciendo un poco de precipitación Tío No sé si están los jugadores nerviosos Están serenos Al medio Tira Había que tirar Muy bien Y más el tirador de primeras No era toda mala idea O es o control O tiras muy rápido O tiras de primeras No era mala idea La prota Viene muy bien Pierna buena Buena posición Yo creo que era la opción correcta Eso O parar y tirar rápido Ambas eran Eran buenas para mí Creo yo Nuestra Bien Goresca Eso es Ojo Ojo Mierda Tengo puesto Sí Carrilero Estaba viendo Porque es que estoy viendo A Dalot Como que le está costando mucho subir Yo estaba pensando Si es que era como lateral Y por eso no subía tanto O qué Pero Pero no Venga Venga Ponla bien Lucas Mierda Qué pena Perfecta Perfecta Muy buena precipitación Del portero rival Vas a tener que Buscar No Vais a tener que Cambiar ahí Vais a tener que salir de ahí Tío Frejo Frejo Como me lo esperaba Creo que se evocaron Creo que intentaron Jugar demasiado Por un espacio En vez de buscar Otros horizontes Qué bien Se signó Perfecta Muy bien Ryan Muy buena No Esa pelota no llega Ni Peter Nadie llega a esa pelota Vamos Cuidado Presionalo Ganala 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 Bien Jones Eso es Bien Muy buena Qué buen cambio Qué mal centro El cambio de ritmo Fue espectacular El cambio de ritmo Fue brutalísimo Pena que el centro Bueno realmente A ver Realmente ahí El centro A ver Realmente fue un centro de memoria Fue un centro de memoria Porque ahí es donde debería estar Alexis Sánchez Centro de memoria Lo que pasa es que Alexis No estaba ahí Fue un centro de memoria Eh Nos está costando Nos está costando No estamos jugando A ver No me está pareciendo Que estamos jugando todo mal Pero sí es verdad Que nos está costando bastante Eso sí es verdad Bien gores Dalot Chaval Dalot muy empanado Bien goresca Y Dalot Una pena que Dalot Estuviera tan Tan empanadito Empanadito Perdón Empanadito ¿Qué he dicho? No sé qué he dicho Bueno empanado Bien Bien Venga Nuestra Estamos jugando Con demasiada precipitación En este partido Demasiada precipitación Yo estoy pensando Que los jugadores Podían estar Nerviosos O algo así Pero están Bueno ahora mismo Están inspirados Por el comentario Que dice Tengo carta al medio Eso es Vamos Ryan Qué buena era Nuestra 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 Bien Paul Corre Está costando tío El 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 Watford Está planteando Un partido Con Con una defensa Que nos está costando Nos cuesta superar Vamos Vamos Sí señor El puesto viene muy bien La verdad es que Lo que estaba comentando La verdad La defensa del Watford Nos estaba costando muchísimo Una barbaridad atacar Eh Pero bastante bien El centro de Paqueta Fue perfecto Y muy bien Hazard Pasa algo muy Un poquito extraño Yo no sé El defensa no estaba Tapando a Hazard Pero no sé por qué De repente el defensa Se va hacia la portería Y deja Hazard solo No entiendo Y muy bien Qué hizo el El defensa Pero bueno Hazard al final No tiene ni que Creo que ni salta Hazard Ni siquiera Y mira que Hazard es un jugador alto Pues creo que ni salta Y la verdad es que Buen gol La pelota iba fuera La pelota iba fuera Uff Pues bien La verdad es que Es un gol bastante importante Porque nos está costando muchísimo Atacar Vamos a ver Si a partir de este gol El Watford da un pasito Más arriba Tío Deja de estar tan atrás Y ahí podemos empezar A encontrar espacios Encontrar huecos Porque es que ahora mismo Ese planteamiento Del Watford No veas Nuestra Bien goresca Encima 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 Vale Bien Muy buena Perfecta Perfecta Controla Controla Eso es Vamos Bien Puedes abrir la banda Podríais abrir la banda Bien Ahí Se ha costado Pero lo hicieron Qué buena Gol Ay Harry Tío Lo que me has fallado Qué pena Qué pena Era muy buena La ocasión Tío Era muy buena Qué penita Venga Ponla bien Ponla bien Como antes Está empezando a llover ahora Gol Uff Muy buen centro La verdad es que Paquetá Están haciendo unos Están haciendo unos centros Realmente buenos Muy buenos centros Nuestra Vale Tranquilo Sassignan Tranquilo tío Con cuidado Vale Bien Al pie Al pie Es el al pie Al medio gores No Al medio gores Que estaba Paul Tienes que buscarte Cámbiala O al bando O cámbiala Creo que era mejor Realmente haberla cambiado De lado Pero bueno No sé si estabais Esegnon bien colocado Como no lo vemos Todo el terreno de juego Se puede hacer Para que veas Todo el terreno de juego Pero Me gusta Creo que vas a tener Que sacar el largo Buen saque de Gea Que bien Alexis Tira 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 Le pegó demasiado Abajo Tío Demasiado Abajo Al pie Muy bien Alexis Ahí Vale Presionarlo Presionarlo Tapalo Tapalo Fuera Fuera Gol Muy malo Al central Realmente había Un delantero Que es Diney Con dos centrales nuestros Phil Jones Y The League Y remató Completamente solo Completamente solo Lo menos mal que el remate Fue malo Gol Ahora si Estamos bloqueando En defensa Otra vez Exactamente lo mismo Bueno no es exactamente lo mismo Pero otra vez Diney está solo No entiendo como Diney Puede estar solo Cuando es el único Jugador que está en el área O sea Diney abre muy bien Bueno el único no Pero casi el único O sea mirar Este va bien a tapar Este no está tapando The League Pierde la marca Y perdirlo The League De ahí la falla Muy 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 gorda No puede ser que tengamos Más defensas Que ellos atacantes Y remate Y además dos veces seguidas Tío Totalmente solo Y además El tío centro Donde está The League tapando Y ahora si llega Eso es una cagada Como una Eso gorda Vamos la cagada Lo que vengo a decir Y otra vez Pero otra vez Está solo ¿Qué está pasando? Otra vez Está solo ¿Pero qué hacéis? Que otra vez Está solo Pues vas a ver tú El planteamiento Defensivo que se va a poner Watford Tú ¿Qué han hecho? ¿Qué hace The League? ¿Qué está haciendo The League En este partido Tío ¿Qué coño le pasa The League? Un poco de concentración ¿Qué le pasa A The League Tío? Está emparadísimo ¿Qué cojones Le pasa A The League? Compañero Me has costado Dos goles Dos goles The League Dos No uno Dos Esto hay que empatarlo Tú Porque es que vamos El Watford Como se ponga Más defensivo Aún Vamos a flipar Mierda Que hago en el puto Partido de The League Qué asco Vamos Nuestra Tira 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 Puto The League De mierda Putos dos goles Me va a pitar ya Qué asco Abre Abre ¿Quieres abrir? Ponla Ponla ya Gol Alexis Remata con el puto pie Si no se ve remata de cabeza Vamos a esperar un poco Si esto no funciona Vamos a ponernos más ofensivo Si esto no funciona Es que lo peor de todo Es que las ocasiones más peligrosas del Watford Fueron por cagadas nuestras Tío Porque fue un centro muy bueno Pero estaba The League ahí Y The League no llega Y el otro Va a ser un centro muy Venga ya tío Que va Venga ya Vamos Damos dos goles Ponto ofensivo Dos goles necesitamos Fuera 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 Estoy por meter a James Estoy por meter a James Más que nada Por las faltas Porque James Tira las faltas brutal Las faltas directas No de centros Lo voy a meter Ya sé Mete a James James tira las faltas Muy bien No hace otra cosa Eso sí es verdad Pero las faltas las hace muy bien Bien Paul Venga Vamos Dalot Mierda Joder Iba bien Iba bien Iba bien Iba muy bien Iba muy bien Nuestra Nuestra Tiene que haber abierto a Alexis Creo que No sé a quién era El que estaba en banda Nos quedan dos cambios todavía Nuestra Bien Ryan Venga Eso es Tengo que marcar dos goles Tío Pon la más adelantada Nos estamos jugando Pero hay que marcar gol Necesitamos marcar dos además No uno Dos Dos en media hora Dos goles en media hora A ver Si lo piensas El Watford ha metido dos goles En cinco minutos Qué paradón Tira 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 Oye que le deis marcar goles No hacer pases dentro del área Queréis abrir Queréis abrir el campo ya Gracias Joder Lo que ha fallado otra vez a Alexis Tío Lo que ha vuelto a fallar a Alexis Sánchez Mierda Córner Otro córner Vamos 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 Remata A Paul Tira No Lo que ha fallado Harry Kane Harry Kane Lo que me ha fallado Harry Kane Chaval Lo que me ha fallado Harry Kane Tiene que empujar la pelota Era empujarla Era empujarla Solo tenía que empujar la pelota Tío Era empujar la pelota Kane Lo que me ha fallado Harry Chaval Madre de Dios Dios mío Vamos ¡Ostras! ¡Vamos! 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 ¡Qué bien! ¡Qué bueno es Ryan Segnon, tío! ¡Qué bueno es Segnon, macho! Segnon es buenísimo ¡Qué bueno es, tío! ¡Qué bueno es! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Qué bueno es, vamos! ¡Sí, señor! ¡Bien! ¡Bien ahí! Persiónalo Nuestra ¡Nuestra! ¡Nuestra! ¡Tira! ¡Mierda! 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 ¡No, no, 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 no ¡Va afuera! Tranquilo, deja afuera ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mierda, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Bien! ¡Venga, deja a Kane Deja a Kane Bueno, Alexis No fue mala idea, ¿no? ¡Corner! ¡Corner, corner, corner! ¡Vamos, vamos! ¡Clávala, clávala, clávala, clávala! Ponla bien, ponla bien ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Nuestra? ¡Abre banda! Menos mal Menos mal que le dio el defensa Porque si va a sacar de puerta eso Vamos a poner que reloj completos Más ofensivos todavía Quedan 15 minutos y necesitamos un gol ¿Nuestra? ¡Bien, Paul! ¡Eso es! ¡Ah, vale! Debe decir yo ¿No era corner? Estaba yo flipando Pensé que me iba a sacar de puerta Vale Mierda, van a llegar ellos ¡Tápalo, tápalo, tápalo! ¿Nuestra? ¡Bah! Encima, encima, encima ¿Estamos primeros? ¿Por qué estamos primeros? De repente me han puesto primero No sé por qué Está otra vez Diné y solo, tío Oye, Delict Es Delict otra vez Delict me la acaba Me acaba de cagar Delict otra vez la jugada, tío ¿Por qué te haré Delict? Quita Delict, tío O sea, Delict está horroroso Fuera Delict Delict está horroroso, tío Pero horroroso Fuera Delict, pero vaya Chao O sea, casi me metí en otro gol Porque Delict pierde la marca totalmente Fuera, fuera, fuera No sé qué tal No sé qué tal hará Lindelof Pero peor que Delict Es realmente complicado ¿Nuestra? No 11 minutos ¿Nuestra, nuestra, nuestra? Bien, Phil Eso es Vamos, vamos, vamos Venga Tienes gente arriba, David Bien, Kane Vamos a jazar Va Mierda Ponte tu ataque Ponte tu ataque Que pise más área Los dos Bien, Ryan Cógela y distribuye Para adelante Diez minutos Venga, venga, venga Presiona, presiona Bien Venga, venga, venga Venga ¿Nuestra? Oh, se ha ido a nada Se ha ido a nada Mierda Se ha ido a nada Ocho minutos Bueno, siete, casi Muy ofensiva Se ha parado Bien, vamos Vamos, vamos Eh, eh Falta Vale, bien Vamos, vamos, Paul Eso es Tira No, no No había portero No había portero El portero estaba fuera No había portero Hazme un pase a la red A un pase a la red Alexis Era un pase a la red Un pase fuerte Pero era un pase, tío Joder Joder Vamos Para arriba, para arriba, para arriba Vamos Decirle Óyela Nuestra Abre, abre, abre Gol Vamos Es el noventa y medio Vamos 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 Sí, señor Madre mía Madre mía Entre la maldita defensa Del Watford Y los dos goles Regalo Del Ict Joder Vale Ahora sí Ponte aquí esto Pon laterales Automático Lateral automático Baja esto Madre mía Lo que ha costado Espérate 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 Vale Bien David Bien David Concentrados Ahora quiero concentración No puedo echarla Bien Ryan Eso es Eso es Ryan Perfecta Qué buena Ryan Vale Banda nuestra Venga tío Pon ya los cambios Coño Ahora quiere concentración Eso Vale Bien Y un cambio Vamos a hacer Para perder tiempo Metatonale Vamos Qué bien Venga No, no, no No, no, no Me va a subir A los putos robotes Fuera del área Fuera del área Encima, encima James Bien James Bien James Bien James Venga y pitas Y pitas Y pitas Y pitas James no me hagas falta ahí Eres tonto James Es que eres tonto Eres tonto Eres tonto Eres tonto Eres tonto Eres tonto Tío La defensa bien colocada El rival con la pelota de espaldas Minuto 94 y algo Vas tú y me haces esta falta Qué tonto eres James No, 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 no Qué tonto eres James Es que eres tonto James Eres tonto James Es que eres tonto La defensa bien colocada Ya en el minuto 94 Y algo ya había pasado A punto de pitar el árbitro El rival estaba de espaldas Casi en el córner Vas tú y le haces falta Eres tonto James Rodríguez Tío Es que eres tonto James Eres tonto Tío Eres tonto Eres tonto James eres tonto ¿Dónde está aquí James? James Charla en dual Eres tonto Eres tonto 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 Minuto 94 pasadas El tío de espaldas a portería Casi el puto banderín de córner Casi sin a quién pasarle la pelota La defensa bien colocada Vas tú y le haces falta Es que eres tonto Eres tonto No, Phil John no jugó mal Que jugó mal fue el otro Pues ahora el Liverpool y el Chelsea Vais a flipar Se van a poner en 30 puntos Creo que Que son 5 puntos más O sea, si ganan Se dan 5 puntos de diferencia Es que eres tonto James Rodríguez Tío, es que eres tonto Tonto, tonto Estaba ganado El partido estaba ganado Vas y le regalas eso James ¿Con quién vas, cabrón? Es que es tonto el James Ah, juegan entre ellos Bueno Pues hubiera sido un buen partido Para haber adelantado a uno A no ser que James Regale una puta jugada Venga, empatar Que empaten Que empaten Empatad 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 Quiero ver ahí un empate Quiero ver un empate 4 puntos de diferencia Bueno 4 puntos de diferencia Joder Podríamos habernos puesto Segundos a un punto Te dirías que eres tonto James Tío Eres tonto Tonto Nos vamos por aquí señores Lo teníamos ganado Lo teníamos Pero bueno Así es el fútbol Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima Tonto 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 Tonto